¿Qué es el concepto de estilo? El gran estilo teológico depende, por ejemplo, del gran estilo de San Benito, que no era un teólogo. El gran estilo de Buenaventura depende del gran estilo de Francisco, que no era teólogo. Aquí hay una... la autenticidad de los estilos tiene que resonar hacia lo carismático. Ahí se prueba la humildad del teólogo, que es capaz de escuchar al no teólogo. En algún lugar, Ratzinger decía que era la diferencia con Raner, la diferencia de Baltasar con Raner, que veneraba a los grandes carismáticos, los consideraba siempre mucho más importantes que los teólogos. La iglesia vive más de la obra de San Benito de Nurcia, de San Francisco de Asís, de San Ignacio de Loyola, que la de los grandes teólogos benedictinos, franciscanos, dominicos o jesuitas. También se necesita la teología, también es carisma del Espíritu Santo. Pero es el gran carisma de seguimiento de Cristo, esto es lo que quiero decir. Un estilo de secuela cristi, de seguimiento de Cristo, abre espacio al pensamiento cristiano. Por ejemplo, San Buenaventura, cuando fue nombrado ministro general de la orden franciscano, los franciscanos llaman ministro al superior general, cuando fue nombrado, se retiró al monte Alberna, donde San Francisco había recibido los estigmas. Y ahí estuvo un tiempo. Según Josef Ratzinger, rehizo todo su pensamiento. Volvió a empezar desde el carisma de Francisco. La estigmatización de San Francisco se convierte en el centro de su teología. ¿Cómo un cuerpo humano puede ser expresivo del misterio cristiano, del misterio de Cristo? El cuerpo de Francisco, con las llagas de Cristo, expresa a Cristo. Esta expresividad se convierte en el concepto central de su estética teológica. El verbo como expresión del Padre, el cristiano como expresión de Cristo. De este modo concreto se ve, en este ejemplo podemos ver concretamente cómo el gran estilo de secuela cristi abre espacio al gran estilo teológico. Así tenemos, por ejemplo, teología monástica grande, muy grande, gracias a Dios en los siglos... San Benito, siglo VI, hasta San Anselmo, siglo XI, San Bernardo, Guillermo de Santierrí. Aquí hay gran teología monástica que depende de la regla monástica de Benito. Esto es lo que quería decir. Los estilos teológicos dependen de un estilo de seguimiento de Cristo que no aporta el teólogo, sino el hombre del carisma. En algunos casos coinciden. El gran teólogo es un carismático de la secuela cristi, como San Agustín, la regla de San Agustín, el teólogo de San Agustín. Aunque no se puede decir que la regla la escribió San Agustín, sí se puede atribuir a su espíritu. Pero el mismo Agustín depende de San Antonio Abad, como ya hemos comentado, a través de San Atanasio. Para Balsar aquí está una de las grandes pérdidas de la teología, la desconexión entre teología y santidad. Lo estudia así explícitamente en un artículo en Sponsa Verbi, me parece, en este volumen, el segundo de los ensayos teológicos, Teología y Santidad. Lo que está unido en la gran teología patrística y medieval, después se ha desconectado. Un hecho histórico. A Santa Teresa de Jesús le prohibieron comentar el credo. Porque era monja. Usted hable de la oración, no del credo. De esta manera se desconecta la teología dogmática de lo espiritual. Y así tenemos las divisiones actuales de la teología que son muy poco satisfactorias. Que existan especialistas en espiritualidad, francamente, es un poco ridículo. Pero bueno, así están hechos así los estudios. O que haya biblistas que no son teólogos, o teólogos que no son biblistas. O que haya teólogos morales y teólogos dogmáticos. Todo esto empieza a partir del siglo XVI, no antes. Santo Tomás de Aquino no conoce la expresión teología moral. Hay teología y basta. Su teología moral está dentro de la única suma teológica. O los tratados de las virtudes que tiene son a la vez morales y dogmáticos. Bueno, aquí hay una... También lo critica el padre Rubnik en ese librito que publicó la Fundación Maestro. El arte de vivir. Al final, ¿verdad? No, el arte de vivir. El arte de la vida. Sí, el arte de la vida. Al final del libro, ¿verdad? Que cuenta una historia dolorosa de unos sacerdotes jóvenes del Oriente Cristiano que van a Roma y no los entienden. Los profesores no entienden la tradición oriental porque en la tradición del Oriente no están separadas estas cosas. Espiritualidad y teología dogmática. En fin, ahí el padre Rubnik ha hecho una denuncia valiente de la situación de los estudios en Roma. Él vive en Roma, claro. Es profesor de la Gregoriana. No sé si todavía. En fin, es una situación poco satisfactoria. Que no cambiaremos, no creo que vayamos a cambiar. Pero hay que ser conscientes. No se pueden desconectar así las cosas. O como dice Newman, si hacemos una abstracción, al menos no nos olvidemos de que la hemos hecho. Que hemos sacado algo de su contexto real. Porque si nos olvidamos de que hemos hecho, la abstracción va a ser muy peligrosa. Terminaremos siendo unos fanáticos. Bueno, teología y santidad es uno de los grandes temas de Balthasar. Por eso él dedica mucho, mucha de su energía como teólogo a la mística, a la traducción y publicación de místicos, místicas medievales. Algo de esto se refleja en las catequesis de Benedicto XVI, cuando habló de Santa Hildegarda de Wingen, Santa Gertrudis, las dos Matildes, Santa Catalina de Siena, de Bolonia y de Asís. De repente declara doctora de la iglesia de Santa Hildegarda y nos pilla mal parados en las facultades de teología. Ahora, ¿qué hacemos con una doctora que nadie conoce más que los especialistas en espiritualidad o los medievalistas? ¿Se entiende? Esa es nuestra desgracia. Lo que es tan importante para la iglesia en la división de estudios es algo muy marginal. O los musicólogos. O los musicólogos. El Papa Benedicto le dedicó dos catequesis, me parece, y la nombró doctora de la iglesia. Pero no sabemos mucho. En un plan de estudios de una facultad de teología no sabríamos dónde colocarla. Yo no soy profesor de ninguna facultad. No debería hablar en primera persona del plural. Me refiero a la situación general de la iglesia. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con Neumann? ¿A dónde lo metemos? ¿En la cristología? No. ¿En la teología moral? No. Pues al final alguno hará una tesis y ya. Pero incorporar su gran enseñanza. Este habría que... Esta es la propuesta de los grandes estilos. En lugar de subdividir de esa manera. Mira, ¿cómo ha dicho las... Las especializaciones teológicas por aquí y el periodismo teológico por acá? O sea, síntesis, resúmenes, reseñas. Algunos teólogos confiesan que no leen los libros, leen las reseñas de los libros. Y claro, cuando tienen que citar, no citan las reseñas. Necesitan los libros que no han leído, pero ¿qué otro ha leído? Y es penoso. Así, una gran obra se pone junto a otra que no tan grande o junto a un artículo sin sopesar las cosas. No es lo mismo Louis Bouillet, un gran teólogo oratoriano, que es un profesor de teología. De esos habemos muchos, pero grandes teólogos son pocos. La idea de los estilos es esa. También el Papa Francisco en algún momento lo dijo, como no se puede leer todo, hay que leer a los grandes. Bueno, entonces, el concepto de estilo teológico se ilumina con el de estilo de secuela Christi, de los grandes carismáticos que proponen una forma concreta de seguir a Cristo. La regla de San Agustín, la regla de San Benito, la regla de San Francisco, San Ignacio de Loyola, que ofrece una forma de vida activa. Por eso, no sé si lo hemos comentado, muchas congregaciones femeninas, además de sus propias constituciones, dicen que tienen las constituciones de los jesuitas. Es curioso porque no pueden ser sacerdotes, pero desde luego no es el sacerdocio lo que les interesa, sino la forma en que se conjuga vida apostólica con la seriedad de la entrega a Dios. Esto antes de Ignacio no hay una regla adecuada. Es un riesgo. El que está en el monasterio, pues está adentro. El que sale y tiene mucho trabajo en el mundo, como una religiosa en su colegio o en un hospital, pues se puede distraer de Dios. Necesita una regla de vida adecuada. Esta es la que ofrece San Ignacio. En fin, hay un estilo de secuela Christi que con el tiempo abre posibilidades al pensamiento teológico. Hay dos doctores de la iglesia jesuitas, pero ninguno es propiamente un teólogo. San Roberto del Armino es más un jurista. San Pedro Canicio es un gran catequista. En el siglo XX hay grandes teólogos inspirados en San Ignacio. Hugo Raner, Gal Raner, aunque bueno, es cuestionable muchas cosas, pero su inspiración es Balthasar y Gastón Fessart. Creo que son los más conocidos. Yo recomendaría Hugo Raner y Balthasar sobre todo. Fessart tiene una afición por Hegel, aunque es un gran teólogo, un buen jesuita, un buen religioso. El concepto de estilo, entonces, lo hemos referido, estilo teológico, ¿verdad? Lo hemos abierto hacia el concepto de estilo de secuela Christi o seguimiento de Cristo. También se abre, según Balthasar, al concepto de estilo artístico cristiano. Podemos leer en la página 43. Por otro lado, el estilo teológico no queda sin relación con el estilo artístico de los cristianos. Como no se ha podido tratar de ellos, de los santos mencionados, que son estos, Benito, Ignacio o Francisco, tampoco se podría tratar de la actividad artística en cuanto tal, a pesar de lo atractivo y provechoso que habría sido su estudio teológico. ¿Qué habrían tenido que decir sobre nuestro tema un Giotto, Frangélico, Miguel Ángel, Tintoretto y el Greco? Y un Champagne, Vivaldi, Bach, Heiden, Mozart, Mahler y Schoenberg. Y los arquitectos de las Basílicas Romanas y de las Catedrales Góticas y de las Iglesias Renacentistas y Barrocas, y un Rudolf Schwarz, el contemporáneo, ¿verdad? Arquitecto, no sé si suizo o alemán. ¿Qué tesoros los antiguos poetas cristianos, Inesio y Romano, y el autor de Highland? Ahí está mal, es la I va antes de la L. Highland. Wolfram de Essenbach, Arnold Grevan, Cornei, Milton Spee, Eichendorf, Clodel y Elliot. Los grandes artistas cristianos tienen un estilo artístico relevante para el teólogo. Importante para el teólogo. El teólogo se da cuenta. Aquí hay algo importante para mí. Decía Josep Ratzinger en la entrevista, que el libro de entrevista que lleva por título Dios y el mundo, que un teólogo al que no le gusta la música no es de fiar. Algo le pasa. Claro, porque hay decisiones teológicas, pero sí hay expresiones de teología en las decisiones del músico. Bálsano no hace esto en gloria, no se dedica a los estilos, perdón, en los estilos no coge a ningún gran artista, todos son teólogos. Pero en gloria cuatro y sobre todo cinco, sí estudia teológicamente algunos artistas, entre ellos Cervantes, páginas preciosas sobre el valor teológico del Quijote, Dostoyevsky, Claudel, sobre el tema del Eros, ¿quién más? Bueno, son muchísimos. Algunos que seguramente no leeremos. Los primeros novelistas provenzales del siglo XII, ahora no me vienen los nombres, Le Romain de la Rose, no sé, no recuerdo el autor, cristián de Troyer, me parece. Sí, ahí sigue el tema teológico de la gloria de Dios en estos autores. No es en el volumen de estilos, pero sí dentro de la gloria. Fuera de gloria dedicó algunas monografías importantes a poetas. Tiene una obra dedicada a Reinhold Schneider, dramaturgo, poeta alemán, católico, amigo de Baltasar. Es una obra muy poco conocida en España. Se ha traducido alguna cosa. Las casas, sobre Bartolomé de las casas, el rey de Dios, sobre Felipe II, y la visión estética del escorial. ¿Qué más? La España de Baltasar es esta, es la de Schneider. Cuando vino a España fue corriendo al escorial. Y dicen que, dijo aquello, la iglesia más hermosa del mundo. Va a ser así, es muy generoso en la expresión. Sí, la Basílica del Escorial. Pero bueno, es menos conocida. Una obra importante es la que dedica también a George Bernanóz, el novelista francés, también ensayista. No está traducida, en alemán se llama Gelefte Kirche, Iglesia Vivida, literalmente. En francés, Le Chrétien Bernanóz, Bernanóz el cristiano. En inglés, An Ecclesian Existence. Es un buen título este, me parece más cercano al original. Aquí se hace ver el peso teológico de las novelas de Bernanóz. Que se nos pueden escapar. Él explica, hago este libro porque lo veo necesario. Bernanóz ha muerto y no puede ser que desaparezca su memoria sin que la teología no se sienta aludida. Como monografías grandes, me parece que son las que dedica a poetas. Tiene otra sobre Guardini, que no es exactamente un poeta. Artículos sobre artistas, tiene más. Sobre Bernanóz, Infierno y Gloria, el comentario a dos novelas de Bernanóz, la joie y la impostura, la alegría y la impostura. Tiene un artículo, a mí me parece muy importante, sobre la tragedia griega y la fe cristiana. también en los volúmenes de ensayos. Voy a tratar de recordar más. Un artículo valorando la obra entera de Bertolt Brecht, dramaturgo alemán, comunista, ateo, que al final la última parte de su vida se abre hacia Dios, lo dice en la última entrevista. Y es un ejemplo curioso de cómo el teatro lo obliga a aceptar la trascendencia. Intentó hacer obras de teatro como propaganda del partido y no pudo. Es imposible. Si el teatro no se abre a la trascendencia, no es teatro. Y por eso sus últimas figuras son cristológicas. Por aquí se menciona alguna, el juez Azak en el círculo de Tiza del Cáucaso. Como ejemplo, si queréis podemos leerlo lo que dice de Mozart o de la fuga de Bach que tenéis en los folios sueltos. El arte de la fuga es una idea suplementarias para una ejecución originalmente en una revista suiza. Es un artículo de 1927. Muy jovencito, Balthasar. Sí, todavía no es jesuita. Escribe entonces con un entusiasmo desbordante tanto que no se entiende. Se entiende que está entusiasmado pero no se entiende por qué. pero podemos intentarlo si queréis o vamos directamente a Mozart o nada, estáis muy cansados. ¿Bach? El padre Bach. Se le llama el padre de la música moderna por el desarrollo de la armonía. Bueno, entonces, sí, lo leo. después de que ha caído el sueño de la armonía y se ha disipado la embriaguez de los colores, después de que los de abajo han cogido los jirones y los desechos de la fiesta y se han zambullido en el caos de lo exótico en el que ya no se dan ni gradación ni calidad, los más serios se encuentran desamparados en la decadencia generalizada. ¿De qué decadencia habla? De las vanguardias de inicios del siglo XX, las vanguardias artísticas que fueron muy confusas. No quisí que todo estaba mal. Hemos oído mencionar a Schoenberg como un posible estilo teológico. Arnold Schoenberg, el fundador de la música dodecafónica, donde ya no hay música tonal, el músico elige, expresamente descarta componer según las tonalidades que ha conocido la música desde el barroco y la época clásica y elige los doce sonidos, las siete notas, los cinco semitonos organizados matemáticamente, el serialismo. Balthas no descarta esto. Las posibilidades artísticas del serialismo y las menciona en gloria como posibilidad de alguna expresión teológica. Así. Hay algún librito que publicó ¿cómo se llama? Lo que Occidente debe a la Iglesia o algo así, con prólogo del cardenal Cañizares, que ojalá lo hubiera leído más detenidamente, porque el autor del libro, Thomas Woods, un americano, dice que la música atonal es anticristiana, lo cual es una barbaridad, sinceramente. que un cristiano compone según las tonalidades. ¿Por qué? No lo sé, porque el gregoriano no es música tonal, pero bueno. Y desde luego quedan condenados un ortodoxo como Stravinsky, explícitamente condenado, y Schoenberg, que era un judío. Este tipo de estética que cierra las posibilidades no va mucho con la amplitud de la estética teológica. Está bien, hemos de encontrar reflejos teologales en la obra artística, pero no se puede predeterminar el modo. A priori, rechazar la música dodecafónica, porque renuncia a las tonalidades es injustificable. Sí, espero que... Yo supongo que Cardenal Cañizares no leyó esa página porque no habría hecho ese prólogo. Bueno, no creo. ¿Cómo podemos mandar al limbo a Stravinsky? Amigo de Manuel de Falla, que no podía ser más pío. Sí, un lector de Maritain, de Chesterton, muy cercano al catolicismo. Y lo mismo Schoenberg, ¿no? En fin, perdón, esa temática a mí me irrita un poco. Esa cerrar las cosas o identificar mal la forma. El cristianismo tiene una forma, pero no se identifica con ningún estilo. La forma es Cristo. Bueno, perdón. O sea, Valtzar ve que la estética anda un poco perdidilla en estos años veintes, la estética de los artistas. Ya ve que la fiesta ha terminado y la gran tradición artística de Occidente está en peligro por las vanguardias. Sin embargo, muchos retroceden a tientas hacia el insidioso camino triple en el que los abandonó el ángel protector de los buenos caminos. Y se acuerdan del tiempo cuando se imaginaba lo imaginario a partir del saber de todos, cuando la figura era configurada a partir de los trazos de todos. Entonces, el maestro apenas era nombrado, pero la imagen era llevada en triunfo por las calles. La época en que lo importante no era el artista, sino el arte. El artista sobrevivía como podía. Era un servidor. Lo importante era el arte. Es todavía la época de Bach. El pobre hombre tendría que trabajar muchísimo para sobrevivir. es la época todavía de Mozart. El primero que quiso vivir de su propio arte sin dar clases y sin... fue Beethoven. El primero que introdujo la musicología en la universidad fue Arnold Bruckner. Perdón, no es Arnold, ¿cómo es Bruckner? Anton Bruckner en Viena. O sea, muchos al ver este narcisismo del artista actual, que el importante es el artista, el arte, podemos recordar el pasado, entonces el maestro apenas era nombrado, pero la imagen era llevada en triunfo por las calles. Con el inicio de esa época en la que el arte es llamado en general arte romántico, se comenzó a falsear patéticamente esta relación que desde antiguo era considerada como esencialmente adecuada al arte, la relación del artista con la sociedad, el artista como servidor. El artista ya no quiso la gloria de su obra sino el precio de sí mismo y él solo se eleva hasta el cielo para robar el fuego divino, no como quien ha sido enviado sino como donador temerario y porque en su orgullo no como oración de todos se elevaba por encima de la comunidad fue encadenado por su individualismo y engañado por su ambición de máximos derechos y el humo de su fuego fue más abundante que su claridad sobre una A. Porque mientras él buscaba apartado y se comportaba hacia los demás solo gestualmente uno más grande atravesaba la comunidad no abrazando desde fuera a los millones sino vinculándolos íntimamente y para esto él nos daba también el nombre Corpus Mysticum ¿para qué aún el tender sin sentido y errante cuando Dios se une a nuestra forma en el caminar amante y cumple por sí mismo lo que nosotros apenas podíamos desear? ¿Qué manera de escribir? Está llena de poesía de alusiones al mito de Prometeo encadenado también al himno a la alegría de Schiller que está en el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven los millones millones la alegría del romanticismo convocará millones de hermanos y ahora sí lo seremos seremos millones de hermanos Beethoven con Schiller romanticismo alemán Bach perdón Balthasar dice no antes Bach el cuerpo místico de Cristo según Balthasar la la fuga de Bach es una expresión artística del de este concepto teológico el cuerpo místico de Cristo y enseguida explica por qué se entiende poco lo malo de escribir con tanto entusiasmo ah sí se entiende mejor qué bien el traductor estaba más inspirado ahora empieza a exponer cómo se llega históricamente a la fuga de Bach tenéis una idea de la fuga ¿no? si una el órgano propone una voz una melodía que se repite en una voz distinta la misma melodía pero en otra en otra escala en otro ritmo en fin con mucha variedad y así hasta cuatro hasta seis veces hasta seis voces cada una se desarrolla paralelamente esa es la introducción después viene propiamente la fuga la combinación en donde surge una especie de maravilloso caos que no es caos porque es evidente que no es caos uno ya no puede seguir las voces se entremezclan esa es la fuga después se recapitula y termina según Balsar este arte es propio de Bach después se ha imitado mucho es una forma de componer pero con Bach empieza y muere según como gran arte entonces ¿cómo se llega a esta fuga de Bach? en la coral gregoriana la conciencia de la comunidad de los hombres del medievo se expresó del modo más completo y adecuado ella es esa monodia pura tal como fue imaginada desde las escuelas de canto en la época de su apogeo hasta la grave e inabordable belleza de sus líneas regias por la misma pasión estética a la que agradecemos también los contornos monumentales de los grandes frescos pasión transmitida en los faustos códices de su tiempo subestimada en cuanto a construcción y aportación por nuestro pasado inmediato y cuya vitalidad apenas barrunta nuestro presente entonces se dispersaba el acorde de sus partes los tonos concomitantes la octava la quinta y la cuarta fueron ciertamente cantados autónomamente junto al tono fundamental más tardíamente pero solo para procurar al único sonido un nuevo color y plenitud y esto sin sacrificar la esencia de lo unísono el gregoriano no tiene voces es canto llano se dice todos cantan lo mismo solo tardíamente empezó la antigua polifonía con las con la armonización más elemental la que autoriza Platón en la república la octava la cuarta y la quinta nada más así empieza la polifonía primitiva pero este acompañamiento de distintas voces subraya la voz principal esto es lo propio del gregoriano y la primitiva polifonía hay una voz principal en la que todos coincidimos recordemos el artículo ha empezado aludiendo a la relación entre el artista y la sociedad todos cantamos la misma música lo importante no es el artista sino el arte que él nos ofrece y que nos une en una en una misma alabanza de Dios no se conocen los nombres de los compositores de la música gregoriana como tampoco de los arquitectos de las catedrales románicas las escuelas holandesas fueron las primeras que comenzaron a interpretar consecuentemente este nuevo estado de cosas como acorde y tejieron sus sonidos haciendo esas maravillosas telas en que las voces se mueven autónoma y armónicamente pero solo en un conjunto lleno de sentido quien desearía quitar del portal gótico las estatuas y retirarlas de su conjunción con zócalos y columnas la sencillez servicial de todas las partes quería solo elevar la obra a esa altura como veis hace un paralelo entre la música y el arte arquitectónico así como en el gótico empieza a aparecer mucha ornamentación de estatuas por ejemplo en el pórtico de la gloria de Santiago de Compostela así en la música empieza a aparecer una polifonía más más compleja yo recomendaría mucho Josquin de Pre o Dufei no me acuerdo el nombre cuando se pone junto si si se puede escribir de las dos maneras como de Pre también se puede escribir después o junto lo podéis encontrar junto por ejemplo la misa pangelingua de Josquin si es un desarrollo polifónico de la melodía del pangelingua la que conocemos si este flamenco de origen aunque me parece que vivió en Roma entonces tenemos ahora ya no es una sola monodia un canto llano una sola voz y ya no sólo acompañada del modo más sencillo por la octava la cuarta y la quinta sino una armonización muy compleja con instrumentos y voces distintas pero cuando despertaba la nostalgia por la forma bella de la figura griega el orden de la unidad sonora se convirtió en cárcel y cadena renacimiento la nostalgia por la forma bella de la figura griega la voz quiso ser soberana moviéndose en sí misma y sin relaciones los maestros alemanes trajeron del sur el nuevo estilo y se encendió una lucha entre la tradición y la novedad foránea porque en la unidad desplegada dijeron los filósofos yacía el mundo entero y su reflejo bastaba para conocer el todo la voz liberada recorrió orgullosa el tiempo de la música seguida acompañada por la admiración de los demás el acompañamiento sin embargo se convertía sin ella en algo carente de sentido materia muerta así empieza la época de los oratorios con los solistas la parte del solo que en donde la voz la voz del virtuoso o de la virtuosa empieza queda en primer plano así son las pasiones de Bach hay muchos pasos de pasajes de solista de Arias esto yo diría no es necesariamente malo simplemente hay un riesgo aquí estábamos desde el inicio estábamos desde el inicio con la relación entre el arte y la sociedad el arte y el pueblo el artista es un es un servidor de todos del pueblo el canto llano o da el mismo canto a todos el gregoriano la polifonía primitiva todavía privilegia el canto que cantan todos ahora no ahora empieza a destacarse mucho las partes de los solistas que pueden cantar poquísimos voces privilegiadísimas o muy entrenadas pero la lucha terminó con la victoria de ambas partes la época que supo construir con la monadología un puente entre el micro y el macrocosmos de modo que no sólo la persona excepcionalmente dotada fuese elevada a símbolo sino que cada una podía encontrar su puesto en la armonía universal fue también la época que dio a luz la fuga Bach está en la exaltación de la voz y también está en este lado en la que todos tienen su lugar en la música porque así como la monada es persona y alberga en sí cada punto del espacio y del tiempo y aún carece de ventanas permanece en su esencia abierta a todas las otras e inmemorialmente dispuesta en la línea ininterrumpida de los seres del mismo modo en la fuga la voz ya no es sumergida en la posición únicamente de servicio a la armonía sino que más bien incalculablemente grande como parte y a la vez espejo del todo se encuentra dispuesta en el orden del desarrollo y sin embargo causando y mandando el desarrollo mismo y así como existe la libertad de la monada de colaborar con el ordenamiento predeterminado del mejor de todos los mundos existe también la libertad de la voz para cooperar en la regulación de la forma musical se identificó a Leibniz o sea Bach está haciendo una cosa complicadísima Bach por un lado desarrolla el privilegio de la voz por otro en la fuga encuentra una forma en el una forma nueva en la que cada voz esta vez son las voces que de la fuga o sea las que hace el órgano cada una tiene su sitio en una totalidad sin perder ninguna su autonomía lo compara este hecho con la filosofía de Gottfried Leibniz de la monadología en donde afirma donde se afirma que cada monada o sea cada ente es una totalidad representa la totalidad del ser contiene en principio la totalidad las monadas son autónomas hasta el punto que no hay relación entre ellas según Leibniz existen todas en una armonía preestablecida por Dios todas las monadas se mueven según los movimientos que la providencia divina ha asignado a cada una esto lo compara con la fuga las voces van por su cuenta pero con una admirable armonía en la que lo autónomo de cada una no cancela la importancia de la totalidad esto es insuficiente qué sitio tiene esto esto es real así dicho no pero es real en el cuerpo místico de Cristo es real en un lugar teológico en el que cada persona tiene un sitio autónomo cada uno es amado por sí mismo y cada uno representa el todo como dice Claudel necesito a todos mis hermanos para alabar a Dios no basta que yo lo alabe y cada uno es una alabanza original irrepetible que no se puede sustituir por eso teológicamente la luz última de la fuga de Bach no hay que encontrarla en la filosofía de Leibniz sino en la teología del cuerpo místico de Cristo es lo que dice en el siguiente párrafo perdón es lo que ha dicho al inicio muy bien ¿alguna pregunta? no quiero leer todo porque se nos va todo el tiempo esta sería una aplicación del estilo teológico al estilo artístico Bach nos pone en contacto con Dios esta es la experiencia de muchos ¿sí? en cuanto a alguna pista contemporánea lo que va a pasar ¿cómo le va a pasar a alguna pista contemporánea o a la cuestión ese todo en su obra o solamente hasta relacionada a la música como arte en literatura muchos ya los he mencionado algunos Bernanos Reinhold Schneider yo rubo como pintor en el en gloria 5 aparece yo rubo un pintor francés parisino que entre el impresionismo y el expresionismo buscaba buscaba un estilo religioso pero leyó la mujer pobre una novela de León Blois una novela tremenda preciosa no del todo equilibrada pero maravillosa León Blois es una figura a conocer porque en su casa se convirtió Jacques Maritain Raisa Maritain Peter van der Merch un hombre tremendo de un juicio terrible insultaba a todo el mundo y sin embargo hay algo en él muy puro por un lado muy conservadurista pero hay algo muy genuinamente evangélico dice Maritain por eso dice Maritain es el testigo del evangelio que necesitamos los publicanos pues en cerca León Blois vivía en una pobreza muy grande muy muy grande parece ser que un hijo murió prácticamente de hambre él sostenía que que era un artista y que tenía que dedicarse a su obra su mujer lo comprendía y lo apoyaba en todo supongo que como mujer que dice si se sale con la suya pero pero bueno lo apoyaba fundamentalmente sabía que era un gran artista su mujer se había convertido gracias a él también es cercano a ese mundo Manuel de Falla a través de Ricardo Víñez un pianista español que entonces triunfaba en París y que tocaba en la casa de León Blois es curioso en la casa de este hombre pobre 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 tocaba Ricardo Víñez que triunfaba en las salas de concierto a través de eso Manuel de Falla conservó siempre una amistad por eso se carteaba con Maritain y con algún otro de estos con Divichy que no se convirtió bueno entre otros yo ruo al leer la mujer pobre cambió de estilo y adoptó el que ya fue definitivo un estilo un poco naif expresionista en cuanto al uso de los colores primarios el expresionismo acerca los colores primarios que normalmente la pintura evitaba no ponerlos demasiado cerca el expresionismo los pone cerca ruo también pero creo que es un cano es un encuentra un estilo distinto pleno perfectamente cristiano Valtzar estudia en gloria su qué es lo que hay en él de Cristo especialmente tiene muchos cuadros sobre clowns y muchos cuadros sobre Cristo y hay una cierta identidad entre el clown y Jesucristo Jesucristo es el hombre humillado es el humillado y ofendido recuerda una imagen de un cuadro de él durante el juicio que le hacen los romanos Jesús está sentado con la mirando hacia abajo con los ojos cerrados con la cabeza agacha la posición la posición de la cabeza y la expresión del rostro es idéntica con los clowns así desde la pobreza del dios humillado es alcanzada la pobreza del hombre humillado del clown del que tiene que ponerse en ridículo para la diversión de otros y con esto logro una belleza nueva es un canon artístico algo paralelo a los humillados y ofendidos de Dostoyevsky uno de sus novelas la la los que son víctimas de injusticias de egoísmo de de avaricia feroz hombres sencillos ilusionados con con el trabajo que les dan y finalmente traicionados por sus patrones hundidos en en la miseria en la prostitución sus hijas entonces este es Dostoyevsky pero igual que Dostoyevsky no ve allí ningún motivo de desesperación sino que toca el fondo de la esperanza cristiana así en la pintura de Rouault los niños pobres de los barrios industriales de París los paisajes humildes pero llenos de luz algún paisaje curioso donde la está el sol pero la luz no viene no baja del sol sube de la tierra una cosa extraña la encarnación ahora puesto que el verbo se hizo carne desde la tierra se ilumina el destino de los hombres en fin detalles teológicos en una obra pictórica tiene algún comentario a una serie de dibujos sobre el rey David pero no lo he leído de un pintor suizo tiene otro comentario un viacrucis pero tampoco lo conozco tiene alguna crítica al arte barroco a la arquitectura barroca de las basílicas de Roma del barroco por ejemplo la iglesia del Jesú o la iglesia de San Ignacio de los jesuitas en Roma en donde la presencia de Dios se quiere representar mediante una multiplicación de elementos más ángeles más más colores más y Balsa no lo ve la grandeza del barroco él la encuentra en el teatro y en la música en la música de baja o sea tampoco es un antibarroco como se ha dicho a veces si no no recuerdo ahora más no sé si se conocen estas basílicas de Roma las iglesias del padre Pozzo un jesuita italiano que era tenía buena mano para la pintura geniales tienen soluciones geniales aquella cúpula simulada que no existe pero uno la ve y cree que es una cúpula ¿dónde está? ¿en San Ignacio? no en el Jesús en el Jesús sí en fin debe haber más pero no no conozco todo ¿alguna pregunta? ¿interesa lo de Mozart o pasamos a las otras nociones? de las cinco nociones que hoy teníamos que estudiar hemos dicho las principales percepción forma y estilo podemos leerlo de Mozart reconocimiento a Mozart reconocimiento a Mozart esto fue en mil 1956 me parece cincuenta y cinco el comité suizo pro Mozart preparaba la celebración del segundo centenario del nacimiento del músico publicó en vista de ello los testimonios o reconocimientos de Karl Barth Jakob von Burghardt Arthur Höniger y Baltasar por cierto que el comentario el reconocimiento de Barth es muy bonito es importante también empieza planteándose la pregunta ¿qué hace un teólogo protestante admirando a un músico católico? la pregunta tiene su sentido bueno leemos por favor mientras que en la frente de toda la música Beethoveniana percibimos siempre las gotas de sudor que ella ha acostado a su creador y en la música baquiana al menos el trabajo que necesariamente se debe encontrar detrás de tanta tectónica detrás de tantos muros ciclópeos la enorme obra de Mozart parece haber nacido sin esfuerzo venida al mundo ya como un niño perfectamente formado y que parece haber sido alcanzado que parece haber ido alcanzando la madurez sin trastorno alguno se entiende la música de Beethoven Balser la percibe esforzada Balser era músico entonces tiene toda la formación musical era pianista parece ser que compuso algo pero no quiso que se conociera una misa él percibe en Bach en Beethoven un gran esfuerzo por producir su música en Bach percibe una convocación de todas las fuerzas del universo para lograr la tectónica no tanta tanta raíz desde abajo tanto fundamento en comparación la música de Mozart parece muy ligera hay que hacer una aclaración que se hizo popular una película sobre Mozart se llama Amadeus yo creo que el que la haya visto debe hacer penitencia el resto de su vida porque es una mentira histórica y el director lo dijo esto no es real esto es una ficción si Milos Formel está hecha sobre el guión está tomado de las declaraciones de Salieri un músico bien es que se volvió loco 20 años después de la muerte de Mozart se acusó de haberlo asesinado y bueno aquello es mentira lo que pasa es que como siempre ocurre en nuestra cultura actual uno ve y cree que ya sabe quién es Mozart esa es la visión de de un paranoico así que por no ser paranoicos no hay que darle mucho crédito en cambio hay muchas obras sobre Mozart que valen la pena ¿no? de Jean-Victor Occart está traducido la que ha dominado los estudios de Mozart de un tal Einstein pero no Alfred Einstein ha sido superada ha sido superada supone que hizo la teoría masónica de Mozart Mozart era un empleado del arzobispo de Salzburgo que era un tirano coloredo y en cuanto se pudo liberar de su en cuanto pudo vivir de otra cosa se olvidó de la música religiosa e hizo su música en realidad no es así el catálogo de Mozart se ha revisado tiene música religiosa después de la época de coloreo estaban mal datadas algunas algunas obras en fin hoy Charles Denny un francés tiene un un ensayo sobre la música religiosa de Mozart que a mi me parece muy recomendable se llama así la música religiosa que no creo que esté traducida ahí deshace un problemilla que tenemos con Mozart los católicos que lo de su pertenencia a la mazonería que era real era mazón como eran mazones los Haydn Joseph y Michael y y Leopold Mozart el padre de Mozart pero se aclara ahí documentalmente la mazonería había sido ya excomulgada desde 1730 y algo o sea antes del nacimiento de Mozart pero estamos en Austria en donde había esa esa costumbre de los políticos de autorizar o desautorizar al papa o sea por los acuerdos por el concordato entre el imperio y el vaticano algunos decretos pontificios tenían validez o no según la decisión del emperador al emperador no le convenía la excomunión de los mazones de modo que no estaban excomulgados en el tiempo de Mozart hasta que en 1795 se peleó con ellos y los aplicó el decreto pero Mozart había muerto cuatro años antes por eso cuando Constanza su mujer negó que haya pertenecido a la masonería era por ese asunto su marido ya muerto pues no debía caer en desgracia por por esta excomunión tardía en fin que Mozart estuvo excomulgado no canónicamente no eso es un hecho jurídico los hechos pues es mejor no discutirlos que su música es mazónica claro la titula sí pero precisamente eso es lo que no podemos considerar como anticristiano no al menos no por motivos canónicos bueno Charles Zeny explica todo esto con mucha como veis soy un poco fan de el entonces ya quitamos lo de la masería quitamos lo de la película Amadeus Vallejonajer ha escrito sobre esta película muy bien en unos libritos de retratos y vamos del mismo sentido que he querido decir no puedo rebajar así a un gran hombre bueno entonces sigo leyendo la música la enorme obra de Mozart parece haber nacido sin esfuerzo venida al mundo ya como un niño perfectamente formado y que parece haber ido alcanzando la madurez sin trastorno alguno se trata de un juego de imágenes venido del tiempo original paradisíaco antes de que el hombre cayese en la maldición de comer su pan con el sudor de su rostro y de cultivar con el esfuerzo el terreno espinoso y de dar a luz con dolor ¿de dónde viene la música de Mozart? del paraíso como dice trae Luis de León del organista Salinas así lo interpreta Calvart la música de Mozart nace del acto creador de Dios concepción antigua de la música el artista asiste por don de Dios al don primero al momento inicial a la música de las esferas y la transporta al arte actual y este ser excepcional puede tener algo que ver con el cristianismo en el que sin embargo la maldición del sufrimiento solo se disuelve disuelve mediante la aún más profunda bendición de la pasión de Dios cristiana y mundanamente visto no estamos en camino entre el paraíso y el cielo no procedemos de Dios y vamos a Dios a través de todas las aguas y fuegos del tiempo del dolor y la muerte las aguas y fuegos y la flauta mágica las pruebas de de Tamino y Pamina en la flauta mágica ¿y por qué no nos deberíamos dejar conducir por la flauta mágica de un inaudito presentimiento de amor de alegría y de gloria por la eterna verdad y armonía a través de todas las disonancias de la existencia? ¿existe un mejor modo más aún un modo simplemente distinto de anunciar la nobleza de nuestra afiliación divina que no sea este constante hacerse presente de nuestro de dónde venimos y de nuestro ¿qué anhelamos? sí Valtzar ve la música de Mozart como un contacto entre la lo que la teología llama protología y la escatología el primer momento y el último la gracia inicial no se ha perdido ha llegado a puerto en la escatología atravesando las disonancias de la existencia manteniendo siempre la sencillez y la alegría en esto está de acuerdo con Barth con bueno con muchos otros que se expresan en este sentido con el mismo Goethe todos los que la humanidad ha apreciado como modelo han querido sostenerlo así en primer lugar aquel que se sabía hijo del Padre cuyo rostro contemplaba y cuya voluntad cumplía en todo momento o sea Jesús no maldijo el mundo lo redimió conectó el inicio con el final él es el final de la creación del Padre porque él se hizo carne asumió en su propia afiliación divina a la creación Mozart creando y viviendo quiere ser su discípulo y se pone al servicio de la causa de hacer audible el canto de triunfo de la creación no caída y resucitada canto en el que el sufrimiento y la culpa así creen los cristianos que es el cielo no representa un lejano recuerdo como un pasado sino un presente vencido perdonado transfigurado con el Gracias.